La provincia de Veraguas es una de las 10 provincias de Panamá. Su capital es la ciudad de Santiago de Veraguas. Tiene una superficie de 11.239,3 kilómetros cuadrados y una población de 226.641 habitantes en el 2010. Limita al norte con el mar Caribe, al sur con el océano Pacífico, al este con la provincia de Colón, Cocle, Herrera y Los Santos, y al oeste con la provincia de Chiriquí y la comarca de Novebuglé. Es la única provincia de Panamá que tiene costas en el Atlántico y Pacífico. La palabra Veraguas puede tener varios orígenes o significados, probablemente tenga influencias árabes. Se subraya la raíz guá en los ríos de Andalucía, que fue introducida en mérito a que entre los árabes guada o guadi, guat o guat, significa río. La capital Santiago es uno de los centros bancarios más grandes del país. Además cuenta con muchos comercios. La agricultura constituye la más importante de las actividades que se desarrollan en Veraguas. Cuando las tierras son arrendadas, el campesino paga el uso de las mismas en dinero y con parte de cosecha de la tierra. Los cultivos más extendidos en la provincia son la caña de azúcar, el banano, el maíz, la naranja, el plátano verde y el arroz. Como otra actividad muy desarrollada y que ocupa grandes extensiones de tierras de Veraguas, presentamos grandes llanuras que se aprovechan para la cría de ganado vacuno y porcino. La pollera veragüense tiene todas las características de las polleras españolas y gitanas, con faldones de dos y tres sustos. La pollera veragüense no luce los encajes y trencillas tejidas al mundillo, ya que debido al estancamiento que sufrió esta región por la falta de comunicación con el mundo exterior, no pudieron conocer la técnica y tampoco llegaron las labores bordadas en tela. Así pues, la pollera se quedó con tal y como se introdujo a la región, es decir, con falda de zaraza y camisa arandelas. A su vez, dentro de la provincia de Veraguas se utilizan diferentes instrumentos dependiendo del baile que estemos ejecutando. Son un pueblo bastante ligado con las festividades religiosas, por lo que entre sus festividades podemos incluir el San Isidro Labrador, el Jesús Nazareno de Atalaya, las fiestas de San Pedro en Veraguas, el Señor de la Milagrosa de la Mesa, la Medalla de la Milagrosa, entre otros. ¡Dios! ¡Haz! 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 Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición.